Se van excusando, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué hora se tendría que haber instalado? Esta audiencia se debió haber instalado a las 9 y media. A esa hora fuimos citados. ¿A qué se debe, y pregunto, la presencia de la institución Frucha del Frente? Cuando el único que lleva de oficio, de oficio, este proceso es el Ministerio Público. ¿Por qué están los funcionarios de la gobernación aquí? ¿Les pagan para venir a hacer esto? Y yo lamento mucho porque sé que vienen obligados, fundamentalmente, forzados a venir. Eso es lo que permanentemente informan. De todos modos, estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar con los vocales. Ojalá puedan animarse y tener el valor de llevar adelante esta audiencia porque saben que es insostenible. Después de casi 10 años que vienen persiguiéndome, haciendo una serie de enuncias de que supuestamente debería yo estar preso por corruptos, el mejor elemento que utilizan es encerrarme porque supuestamente no vivo en mi casa. O sea, ahí se demuestra la persecución política. Y miren ustedes hasta dónde es de grosera la excusa que utilizan para encarcelarme. Porque en ese domicilio que dicen que yo no vivo, pasé cuatro meses con detención domiciliaria. A ese domicilio es a donde va el Ministerio Público y me notifica para las audiencias. ¿Cómo llevo yo?